Tras tres allanamientos realizados en viviendas del barrio Inmaculada de la ciudad de Concepción, la Policía Nacional logró aprender a 14 personas, entre ellas tres mujeres, todos con antecedentes e involucrados en varios hechos delictivos aquí en la ciudad de Concepción. En las viviendas se encontraron varias evidencias, entre ellas drogas y otros elementos que serían para la investigación de varios hechos de hurto agravado que se registraron en la ciudad de Concepción. A respecto hablamos con el director de la Policía Nacional, el comisario principal, Víctor Ramírez. Esta mañana hicimos tres allanamientos en la jurisdicción de la comisaría décima y tuvimos un resultado de 13 personas aprendidas. Seis son los que tienen causa, uno por droga, otro por supuesto autor, tenemos tres personas por reducción y una persona con orden de captura con robo agravado y hurto agravado de 2021. Se hizo este allanamiento a través de un seguimiento de un caso de robo ocurrido acá en la ciudad de Concepción y gracias al trabajo del servicio de inteligencia de la comisaría, del jefe de comisaría subvisual principal, Leonardo Maidana, y acompañado del jefe de operaciones, comisario Guido Benítez, y el jefe de táctica, el comisario principal, Sebastián Ramírez, se hizo este, acompañado por la fiscalía, el ministerio público se hizo este tres allanamiento donde pudimos, tenemos este resultado de esta operación. ¿La mayoría son personas con adicción a droga, no? Sí, referente al caso es de robo agravado, entonces el seguimiento son, se hizo los tres allanamientos, se encontró en el lugar, se encontró droga como crack y marihuana. ¿El seguimiento ya previo con una investigación, comisario? Sí, así mismo se hizo el solicitual de allanamiento a la fiscalía y se hizo de esa forma y acompañado con el ministerio público. Toda la comisaría tiene instrucciones precisas de identificar en su jurisdicción los puntos claves, puntos de distribución y así estamos haciendo este seguimiento de trabajo y vamos a seguir trabajando, insistiendo en cada comisaría, especialmente área metropolitana de acá de Concepción, tiene precisas instrucciones para identificar esos lugares y vamos a proceder a allanar los puntos de venta, vamos a decirles. ¿En una sola vivienda se encontró esta cantidad de detenidos o fueron en estas tres viviendas que se empezaban a realizar? No, en las tres viviendas se juntó a todas las trece personas. Comisario, la mayoría de estas personas son adictos a las drogas y una vez que no tienen dinero para costear su droga, van y cometen hechos delictivos. Sí, así mismo, la mayoría son adictos y se dedica a eso. Y justamente ese robo que ocurrió, el robo celular, el seguimiento a eso, se vendió a una persona y esa persona vendió a otro y así sucesivamente. Y estamos procurando recuperar esa parte también. Un procedimiento delictoso, gracias al acompañamiento del señor director, señor de apoyo táctico y el señor de operaciones. Hoy se realizó a las seis de la mañana tres operativos allanamientos de viviendas en busca de un aparato celular que fue producto de un robo. Y fuimos ubicados, fueron ubicados estas personas, todos confrontó sus antecedentes. Y las catorce personas tienen antecedentes por varios hechos. Una vez en las viviendas hubo un tipo de resistencia, querían correr la policía. ¿Cómo fue un poco ese encuentro en cuanto con la Policía Nacional? Y como les estaba diciendo, tuvimos apoyo de la gente táctica, que se rodeó bien las viviendas y cada uno que corrían estaban cayéndose uno a uno en poder los personales tácticos. Es decir que se aseguró bien la zona. Se aseguró muy bien las tres casas. Bueno, así como está mencionando también al director, esto también un fuerte golpe justamente a tanto a la delincuencia, a las reducciones, a los robos, porque estamos hablando más de diez aprehensiones. Así mismo, estamos teniendo seis aprehendidos y detenidos. Otros están demorados para averiguaciones por sus antecedentes. Y lastimosamente tenemos zona baja acá en el barrio, que lastimosamente la mayoría son adictos y cometen varios errores para comprar sus productos, sus deficientes. Para poder justamente conseguir, tienen que realizar un tipo de robo de foco. Así mismo, el que menos consume, consume 150 mil guaraní por día, según manifestaciones es lo mismo.